¿No viste la locura? No viste la locura Vamos a borrar Dale, dale Rástima, bandoneo Mi corazón Tu roca maldición aleva Tu lágrima de roca me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ella se... No me digas No me digas tener razón La vida es una herida en su lugar Y en todo, todo está a jugar Que es una curva nada más Con mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he unido Y hablame simplemente Desde aquel amor ausente Tras un relazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que me lastimo Llorando un sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla a batonero Buscando el único Y a tu lado De la curva que al final Termine la fusión Corriendo el Señor al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Un golea Tu rellógo lejos Mareas y licor Y arreas La tropilla de la ciudad Volca la última pura Cerrada en el tanal Que arrastra el sol Su lejos Su lejos caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que he herido Y hablame simplemente De un día que el amor ausente Tras un reemplazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que me lastimo Llorando un sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla cuando león Y busca el único Que a tu curva La curva que al final Termine la fusión Corriendo el telón al corazón Oh 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 ¡Bravo!